Hola mi gente linda, estamos aquí en un episodio más platicando de historias, de anécdotas y de tanto más. Y en esta ocasión quiero contarles lo contenta que estoy, lo feliz y emocionada de ser parte de este programa, de este concurso, podemos llamarle, que se llama El Retador. El Retador es un formato diferente, que es un formato único y nuevo, lo cual a mí me llama mucho la atención y me gusta muchísimo porque es diferente, no es algo que ya hayamos visto en otros países o que sea una copia de un formato que ya existe, esto es algo que se inventó, que se creó aquí en México y que es el productor Rubén Galindo el que lo está haciendo y que lo está llevando a cabo con muchísimo entusiasmo, con mucho amor, como hace todos sus proyectos y nosotros somos muy felices de formar parte de él. Y digo nosotros porque, bueno, habemos muchos involucrados, somos los tres jueces, está la conducción, está pues cada uno de los aspirantes, están los campeones, es un, como se habrán dado cuenta ya, un programa que tiene mucho que ver y mucho que contar. Se manejan las tres disciplinas, que es el baile, el canto y la imitación en cada uno de estos programas. Son emisiones cada domingo, como les decía, pero son diferentes aspirantes en cada programa. Entonces, bueno, pues, como les decía, hay muchos elementos. ¿Qué pasa con los jueces? Bueno, pues que estamos encantados. Yo fui muy feliz de ser invitada por Rubén Galindo a ser parte de este programa en la parte de juez, siendo la que, pues eso, la que se pone a opinar y la que puede decidir de alguna u otra manera, de acuerdo con mis otros dos jueces, con mis colegas, quién puede ser el aspirante que se convierta en retador o quién puede ser el que se acerque al campeón de alguna manera en cada programa, en cada emisión. Está nada menos y nada más que Itati Cantoral en una de las sillas. Está también Manuel, Manuelito Mijares, en otra de las sillas. Y esto y yo somos tres jueces que estamos al tanto de todo lo que sucede en este programa, en esta dinámica, en estas tres disciplinas, juzgando tanto el canto como el baile, como la imitación. Es tan divertido, es tan rápido, se pasa todo tan pronto, pero a la vez es tan fácil de disfrutar, es un show, es un espectáculo que a mí me tiene encantada. Consuelo Duval está haciendo magníficamente la conducción de este show. Y bueno, también está el influencer, está Bert, que Bert, como le decimos hoy, es como el diablito, a veces es un poco angelito, pero es el diablito que intenta atentar de alguna manera a los participantes o para que se retiren de la competencia en un momento así muy álgido o para que permanezcan. Y es el que trata de también sacar y obtener mucha información, no solo de los aspirantes, sino también de nosotros, los jueces o de la conductora. O sea, en pocas palabras, es medio metiche, pero es de esos metiches que nos caen muy bien y que se sabe un poco la historia de todos. Estamos teniendo momentos súper, súper divertidos en el programa. Como les repito, tal como ustedes ya lo están viendo, probablemente ya tuvieron la oportunidad de disfrutarlo. Y yo lo que quiero es invitarlos a que cada domingo nos acompañen en las transmisiones del Retador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!